Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy David Campo, médico de profesión y actualmente vivo acá en Brasil. Así que yo sé que muchos se están preguntando, los que viven acá son residentes y quieren renovar su residencia porque ustedes saben que primero dan por dos años y luego dan por nueve años. Entonces yo les voy aquí a decir paso a paso lo que ustedes deben hacer para renovar su residencia por nueve años. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes, de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal y de seguirme en Instagram, donde tú me puedes preguntar en mi Instagram qué puedes hacer, si no lo entendiste bien o cualquier cosa. Siempre estoy abriendo yo una cajita de preguntas, creo, que se llama así. Ahí ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran saber. Así que comencemos con este video. Y bueno mi gente, vamos a comenzar. Yo sé que ustedes están afanados a ver rápido, ¿no? Así que no vamos a perder tiempo en este video. Primero, ustedes lo que tienen que hacer es esperar obviamente que se venza sus dos años y ya está. No, no, no aceptan si se vence. Ah, falta un mes para que se venza, ya puedo comenzar el trámite. No, tienes que esperar que se venza esa residencia de dos años que te han dado para luego optar por la de nueve años si es que tú quieres continuar en Brasil. Entonces, primero lo que tú tienes que hacer, no tienes que agendar. Aquí le llaman agendar, ¿no? O sea, la cita para que tú vayas y hagas esos papeles. Así que antes de agendar esas cosas, tú necesitas llenar todos los requerimientos que ellos te piden. Tienes que tener, obviamente, aquí les voy a mostrar que este papel no se lo voy a mostrar porque son mis datos personales, que son el certificado de nacimiento de donde tú vienes. Por ejemplo, yo soy de Bolivia, entonces tú sacas, llevas el original, que ellos no se van a quedar y llevas una fotocopia. Luego de eso necesitas una fotocopia de tu CPF, que es este de aquí, que no les voy a mostrar, fotocopia de tu CPF. También es necesario que lleves fotocopia de tu carnet o de tu DNI, como le digan en tu país, de tu país de residencia, ¿no? Y otra cosa que es importante también llevar, pues es tu carnet de residente, que inclusive ya les hablé sobre eso, que es el que se ha vencido, ¿no? Ese es de dos años. Llevas el original porque ellos lo van a prender aquí en tus papeles y ese sí se queda allá en la Policía Federal. Entonces tú llevas una fotocopia también y aquí comienza todo lo que tú necesitas. Primero, lo que tú necesitas es esta hoja de aquí, que ustedes pueden leer, que dice declaración de enderezo electrónico, o sea, donde tú vives. Esta hoja tú pones así en internet, declaración de enderezo electrónico, donde tú tienes que poner tus datos, filiación, que sería tu madre, el nombre de tu madre, el nombre de tu papá, tu CPF, el tuyo, obviamente tu fecha de nacimiento, la nacionalidad de donde tú eres y el documento de identidad, que ese documento es el RNM, que tú lo vas a encontrar, carnet de residencia de dos años, ¿no? Que ese sí o sí va a estar contigo siempre. Luego tienes que poner tu dirección de tele, tu dirección, que es donde tú actualmente estás viviendo, ¿ya? Por ejemplo, si tú estás en San Pablo, pues tienes que poner tu dirección de San Pablo, porque este es muy importante. Si tú no pones tu dirección y que certifique que tú vives ahí, no te lo van a hacer, ¿ya? Y obviamente tu firma y la fecha de ese día que tú lo vas a presentar el documento. Otra cosa que te van a pedir importantísimo es que saques los antecedentes criminales del no de tu país. No necesitas ir al consulado de tu país para pedir esto, porque ellos necesitan los antecedentes criminales en la ciudad de donde tú estás viviendo. Si tú vives en Curitiba, como yo, tienes que ir a sacar estos documentos, tus antecedentes criminales, en Curitiba. Y, por ejemplo, tú sacas eso donde va a decir que tú no tienes ningún registro de antecedentes penales y la, la, la. Son dos, ¿ya? Antecedentes criminales y también antecedentes penales. Son dos hojas que ellos te van a dar, que eso tú llevas tu carnet, el carnet de residente, y con esto tú presentas. Ellos tardan como uno o dos días para entregarte estos dos documentos que son aquí. Lo guardas. Luego ellos te van a pedir cómo tú te estás sustentando en Brasil, ¿no? Entonces, ahí lo que tú puedes hacer son tres cosas. Uno, llevar lo que sería extracto bancario de tres meses por lo menos o más, ¿ya? Esto llévalo. Esto va a testificar de que tú te estás sustentando. Si eres estudiante, puedes decirle a tu papá que haga una carta ya en tu país y que te lo mande esa carta donde él diga yo tanto, tanto, en nombre de tu papá, que dice yo le mando a mi hijo mensualmente tanto, ¿no? Y esa carta que te llegue, obviamente que esté con la notaría de Bolivia, tú, de donde seas tú, luego esa carta tú la recibes y la llevas a un cartorio, que sería una notaría también, aquí le dicen cartorio en Brasil, donde tú le vas a poner ese sello, vas a decir que te lo señalen que es un documento legal. Ahí eso tú lo puedes llevar. O si no, optar como lo que te digo que era, sería lo del banco, ¿no? Otra cosa que es muy importante y que a veces siempre más o menos como que no saben hacerlo, es tu residencia. Si tú lo haces en San Pablo, en Curitiba, tiene que estar la dirección de San Pablo o de Curitiba, donde tú vayas a hacer este proceso de otra vez de pedir nueve años más, ¿no? Entonces, ellos te van a pedir ya sea factura de luz, factura de agua, gas, si es gas encanado, o gas domiciliario, como le dicen también, o también puede ser una factura de teléfono. Pero estas facturas tienen que estar a tu nombre, no al nombre del vecino, ni al nombre de la señora que te alquiló o te alugó el departamento, sino a tu nombre. Porque esto va a decir que tú verdaderamente vives en esa residencia. Entonces, no lleves la factura, yo pagué la factura, entonces yo la llevo. No, no te la van a aceptar. Tiene que estar tu nombre. Que diga, Juancito Pinto, con CPF tanto, vive en la calle tanto, ¿no? Entonces, con eso, perfecto, no hay ningún problema. Todo siempre sácale fotocopia. Luego de eso, antes de agendar, tienes tú que pagar al banco los boletos o los green, no sé cómo le dirán en tu país, que son estos boletos de acá, que tú lo tienes que pagar. Tienes que pagar uno de 168.3 centavos de reales, obviamente. Luego tienes que pagar el otro, que sería del valor de 204.77 reales. Estos dos tú lo pagas, ya llevas la factura así como está, así. Ellos no se lo quedan, no se quedan nada, solamente le ponen la fecha y todo. Y esto tú lo vas a llevar junto con tus papeles. Prepara un archivador, no sé cómo le dirán, o carpeta con todos tus documentos. Perfecto. Y ya tú llevas todo esto pagado, que tú pagaste, y listo. Recién puedes agendar la visita a la Policía Federal, porque de nada sirve de que tú pidas ahorita un agendamiento, porque tú no vas a tener todos los documentos. Y entonces vas a perder el turno y vas a perder tiempo. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es tener todos los documentos. ¿Qué es lo que tú necesitas entonces? Repasemos de nuevo. Necesitas sacar fotocopia de tu certificado de nacimiento de tu país y llevar el original más la fotocopia. Necesitas esperar que tu residencia de dos años que te dieron se besa, porque ese carnet lo vas a entregar allá. Necesitas también sacar tus antecedentes criminales penales de donde tú estés viviendo en Brasil. Si es en San Pablo, tú lo pides en San Pablo. Si estás viviendo en Curitiba, lo pides en Curitiba. No cuesta nada, vas y lo piden, te entregan, tarda dos días. Llenar tu dirección de correo electrónico, que eso te va, tú lo imprimes en Internet. Luego de eso, entonces, necesitas obviamente comprobar tu residencia. Factura de luz, de agua, de lo que tú tengas, de teléfono, que esté a tu nombre y que diga la dirección. Porque todos los documentos que tú vayas a llenar por Internet te van a pedir tu dirección. Y esa dirección tiene que coincidir con la factura de luz y de agua. Entonces, no pierdas eso. ¿Qué más necesitas? Comprobante de que tú, cómo te estás sustentando acá en Brasil. Como te dije, si eres estudiante, le dices a tu papá que te mande una carta con notarías, reconocimiento de firma en tu país. Y luego que te manden y tú vienes y los reconoces acá. Luego, ahí recién tú puedes agendar la visita para ir a la Policía Federal. Y vas a llenar esto, esto de aquí. Ya, que aquí dice número de requerimiento. Lo vas a llenar. Yo te voy a dejar acá el link para que tú hagas esto. Y luego ellos mismos te van a decir cuándo hay una fecha disponible para agendar o para tu visita, para renovar tu residencia por nueve años. Luego que llenas esto, lo guardas, no lo pierdes. Lo imprimes y luego de eso vas a ir a agendar. Luego de agendar, lo imprimes también porque eso te van a decir, usted agendó, sí, aquí está. Ahí va a decir la fecha, la hora, el día y todo que tienes que ir. Ellos te van a llamar, te van a sacar la foto, te van a poner las huellas y esperas, obviamente, que después que tarden todo eso, ellos te van a entregar un papel donde está tu foto, donde está todos tus datos personales y eso tú lo guardas. Ese es un protocolo. Tú lo guardas, tiene validez porque ellos no te van a entregar en ese momento tu carnet o tu DNI de residencia de Brasil. Entonces, eso tarda como dos, tres meses. Ese protocolo tú lo guardas porque con eso vas a ir a recoger después. Tú tienes que entrar a la página para ver por dónde está, cuánto falta, si ya lo están haciendo, ¿no? Pero con ese papel ya tú tienes toda la validez y puedes estar tranquilo. Te entregan ese protocolo y listo, ¿no? Ya tienes tu residencia por nueve años. Esperas, obviamente, no vas a tenerlo en físico, solamente en un papel, donde tú esperas para que te entreguen ya el carnet de residente por nueve años, ¿no? Espero de verdad que te haya servido este video muchísimo. Si tienes alguna duda, no olvides comentar aquí abajo de ponerme cualquier duda que tengas o contactarme por Instagram también, que yo a veces abro las cajitas de preguntas y ahí tú me puedes preguntar lo que tú quieras también. No olvides también de suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.